Maropo, carajo Bicho Cumpleañero, levántame la mano Un aplauso para ese hombre Está cumpliendo veinte años Imagínate tú Hace treinta años yo cumplo y veinte Prepárate paisano que la mujer baila bueno Le voy a cantar un joropo como estoy acostumbrado Miren que hombres como yo No nacen en todos lados Él ya no tiene el prestigio Porque en sus senos fui criado Nací en un recio verano Con solecín en todos lados Hijo de un hombre famoso por lo ser Irrespetado mi madre como persona Tenía los hechos probados Y el dicho es que hijo de tigre Tiene que salir pintado y puliendo mi destino A un paso bien orientado Envuelto en plena pobreza Humilde pero obispado En la majada tenía Un burro parto morado Donde deslizó el tallano Sobre su lomo montado En mocho ese negro viejo Estuve un año extraviao Perdí el rumbo del camino Y quedé desorientado Ni más vueltas que mamón En boca de un estrietao Pero no me achiquité Y al mes ya me había adaptado De un caño sacaba baba Y de una quebra pescado Soy el mismo que a la Arauca Crucé nadando abraciao Rivampura y Orinoco En todos he navegado Del guarico y babarina Entonces estaba empatado Con una negra bonita De pelo achicharronao Como coplero no queda Con quien yo no haya cantao La manea que peló la burra Me llaman por lo apretao Que soy en el verso fino Cantando contrapunciao Prolongo la hegemonía Que Florentino ha dejado Tengo más valores versos Que oro en mi nación ¡Alta caraja! Echa mía como va tragando el arpa Miquel Echa mía como va tragando el arpa Miquel Que pasa, que pasa, que pasa, que pasa ¡Alto! No saliste con nada, vale Dicho Caras- Que Inse Alegro ¡Qué Beauty! Dicho Ahí en afuera el toto ¡Ah, carajo! Es así que el que baile jaropo tiene que tener condiciones físicas ¡Uuah! 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 Yo he hecho cosas en la vida que a mucha gente ha gustado Un día mis padres de fuego Y me dejó de encargado De cinco hermanas mayores ninguna se había casado Yo tenía como diez años A doce no había llegado El viejo me dijo serio después que ya había enseñado un caballo negro tinto Con el rabo recortado Desde hoy hasta que yo venga lo dejaré de encargado de cuidarme a las muchachas A la vieja y al ganao Y el que venga que a la casa carguele los ojos pelados Si en caso tienen problemas Hayte el garrote aguitao El rifle y bastante plomo por cierto que está cargado Yo vengo esta otra semana mi hijo Pues tengo que ir al pavo Y usted va a ser responsable de lo que aquí hayan pasado cuando el viejo dio la espalda Sentí el cuerpo acelerado Cambié un poquito la voz y me puse peluca dando vueltas en el patio Igual que un tigre cebao Y a las cinco de la tarde tenía todo el mundo encerrado Las muchachas en un cuarto y la puerta con candado Una tarde llegó un tipo lo noté algo enamorado Me reclamé a las muchachas Me dijeron ¡Suste alzado! Al mismo busqué el garrote de su pie pa' lo arrobleao Llevó madera hasta el gato y se quedaron callao Y si no es porque se inquietan sigo el garroteo trancao Mi papá llegó esa noche y todavía no había entrado Cuando salí le conté todo lo que había pasado Me dijo ¡Chico! Ese era un acto que yo te había aconsejado Pero de todas maneras está bien que ya se ha actuado Eso me demuestra a mí Eso me demuestra a mí Que debo morir confiao y quedarás en mi puesto negro viejo ¡Embraguetao!